La inmensa extensión de las etepas, cubiertas por la blanca nieve está, y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar. La celda por la nieve están cubiertas, y dentro de una celda un hombre está, sus ojos afiebrados ven fantamás, y canta una canción que hace llorar. Sonia, Sonia, tus cabellos negros, en sueños mil veces, veces yo, nunca yo podré olvidarte, tú del Volga eres bella flor. Sonia, Sonia, mi existencia muere, encerrada en esta gran prisión, y antes que la nieve me aprisione el corazón, que no llegue a ti mi maldición. Cuando eras mi esposa yo te amaba, y con mi amor la vida yo te di, y ciego de pasión no adivinaba, aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran presa, y a un hombre vi que el cuello te siguió, entonces mi puñal hundí en su pecho, y el juez tan solo a mí me condenó. Sonia, Sonia, yo no sé si existes, nada de este mundo llega a mí. Son jordas de cosacos, y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque mi recuerdo en tu memoria, por ser tu dichosa ya no esté, en tus sueños cual fantasma apareceré, y esta historia te recordaré. Fíjate con sus papá, en tus sueños, y de hambrientas inm α prostituinte. Todas las 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 muñeciadas ser abierto. Gracias.